me voy a ir apalancando y me voy a poner también el chat cerquita A ver. A ver si ahora... Bien, vamos a poner el chat. A ver. A ver. A ver, no me lo ha cogido como director. Esto... ¿Qué mierda pasa aquí? Un momento. Creo que ya estamos. Bien. Ya tengo el chat. Y nada, pues vamos a continuar. Hola. Ya. 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 A ver, a dónde tengo que ir. A Prometeo. A Meridio Metroplex. Y entiendo que me tengo que bajar aquí. Buenas, Kozuke. Me pregunta si yo seguía al gurú en la primera etapa. No, no lo seguía. No voy a mentir. Nunca he seguido a ese hombre como tal. Y a lo mejor hubiera estado simpático, quizás, ¿no? Pero no voy a mentir. No lo seguía. Y la verdad es que no me interesa investigar qué era lo que hacían. No hay nada que acabar con ellos. Voy a enviar soldados de Atlas para que echen una mano. Me has leído el pensamiento, Riz. Busca cámaras, asegura la rampa y ábrete camino. Pese a que su líder ha muerto, estos soldados siguen luchando. Honremosles con la muerte. ¡Imbéciles! ¡Lanta una granada! ¡No! ¡Te bajas! ¡Te bajas! ¡Mira, hacha de bajas! Fin del problema. Atlas reina triunfante. Acompáñame. Buenas, Diego, hola. Buenas, Dani Lendines. Comían bocata de aroncillas con colacao mientras hablaban de reto comodora decente. Pero ya tenían casi 30 tacos. A ver, bueno, pero eso... No te digo yo que no. Eso es agradable. Eso puede estar bien. Lo he intentado yo, por ejemplo, con Doctor Ninja JV. Lo que pasa es que Doctor Ninja JV es una persona que se repite mucho en sus anécdotas. Oye, BC. ¿Sabes qué mola más que un potenciador? Un puto potenciador triple. Tráeme esa preciosidad ahora mismo. Está detrás de la barrera. ¿Qué pasa, Rikuras? ¿Cuánto tiempo? Novedades. Katagawa se giñó en la cama, aunque eso no es nada nuevo. Troy no deja de lloriquear porque estamos tardando en abrir la cama. Yo no puedo tirarme a nadie porque le succiono la vida a todos mis ligues. Eso es todo a grandes rasgos. Oh, que tienes cosas que hacer. Muy bien, pero seguiremos en contacto, ¿vale? Uy, digo, me estoy escuchando. Claro. Sí, lo he visto. He visto olvidado. He visto. Ayer le dieron casi 50 dólares en el directo. Y hoy ha estado un rato y creo que también le han dado 20 o 30, una cosa así. O sea, digo, hostia, te vas a dar el intentable, yo mío. No, pero hay mucha gente con ganas de olvidar, tío. Lo que pasa es que en dos días ya he contado todo lo que había contado siempre. Siempre, porque yo creo que el pobre se repite más que el ajo. Te ha hecho un influencer. Un poco cuñadete, un poco de cuñado, pero también un poquito, un poquito es. Un poquito es. A ver si le pedimos que vuelva un día al podcast. De par en par. ¿Lo he dicho bien? Eh, Eli, nos gustaría llegar a la cámara de una pieza. ¿Qué tienes? Eh, lo hemos visto. Te lo llevaba mucho esperando que dijeses algo así. ¡Prepárate para el Proyecto Peras! Maravilloso. Oh, Eli, no cambies nunca. Proyecto Peras. Conduce tú. Yo necesito las manos libres. Vamos a pinchar algo de música. A ver qué tiene Eli por aquí. Clásico. ¡Hombre, superfan! ¿Y esas prisas? ¿Vas a algún sitio? ¿No te importa si... No sé si retransmito tu ubicación a todos los... Pero olvidado, no ha pasado 50 tacos. Genial, porque iba a hacerlo de todos modos. No te rayes por ella. Está controlado. Como en Atenas, ¿verdad? Sí, sí. Hostia. ¿Que me van a mentir el coche? Ya está. Qué poco maduro el coche. Pues nada. Ahora hay que regenerarlo. Aquí. Sí, total. Aquí los vehículos salen baratos. Ahora. ¿Quién te enseña de color? ¿Steve Wonder? No, Seth Garamondes. Y esto lo digo porque sé que no le molestaría. Es que la peor parte del juego es eso. ¿Vais a enseñarles lo afilados que tenéis los dientes? Gracias, chicos. Casi que esto iba por vosotros. Aquí vienen. ¡Vo a por ellos! Acércame y los reventaré. Venga. Dios, es que se conduce medio irregular el juego. Por cierto, debo comentar una cosita. Que no se... Bueno, no es de interés. Pero he probado... Bueno, hemos cenado. Hemos cenado una tortilla. Una tortilla de estas... Ya hecha. Tortillas de patatas hechas. Pero de las de las que hay en el Lidl. Que son tortillas veganas. Debo decir que... Que pese a... Que me esperaba otra cosa... Está de putísima madre. ¡Odio mi vida! ¡Ni lo voy a pagar contigo! ¡Odio mi vida! Hostia tía. ¡Aquí tenéis la ericción! ¡Odio mi vida! ¡No, no, no! No era tortilla de huevo. En vez de huevo utilizaba garbanzos. Te echaba de menos, pequeño. ¡Odio mi vida! ¡Odio! 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 Y... Y... Y no estoy empezando a notar los garbanzos. No sé si... Si me entendéis. ¡Odio! 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 ¡No, no, no! ¡Eso que en vez de utilizar huevo pues es una tortilla vegana está hecha con garbanzos! con garbanzo. Pero tú lo pruebas, dices. Coño, pues no vea si da el pego. Da todo el pego. Lo malo del garbanzo ya sabes lo que tiene. Yo por ejemplo no soy de comer falafel porque la última vez que cené falafel en plan cena bien. Joder tío, qué mal lo pasé. A ver. Sí, exacto Diabola. Realmente lo estoy haciendo. Espero que el micro no capte sonidos de más. Lo digo de verdad. Espero que el micro no capte sonidos de más. En cuanto a lo del veganismo, yo no me lo planteo, pero yo nunca estaría mal reducir el consumo de carne. Pero donde está un pedazo de filetón ahí. Pero en este caso es por probar. Y debo decir que tiene el Grefg probado. Con nota. Vamos que la volvería a comprar. Armas listas. a ver yo como opción la respeto vale como imposición me parece que no a mí alguien me dice que es vegano y os perton de barbaridad no como decía si alguien me dice que vegano pues mira tío en la medida lo posible si yo tuviera que invitarle a comer respetarías opciones no voy a ser un mamón puedo despegar el camino pero antes tenemos que quitarnos de encima a estos imbéciles a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Si me acercas despejaré el camino! A ver... Dios, que mal se conduce esta mira. La única que se conduce mejor es la rueda. ¡Todo ha empezado! ¡Vamos! Ah, sí, pero es que esos son... esos son gente con ganas de gresca. Yo creo que hay un montón de gente con ganas de gresca que cualquier excusa es buena para soltarse. ¿Sabes? Y eso lo vemos muy a menudo. Los he visto. He visto a esos puñeteros alienígenas en lo más profundo. Viven bajo tierra. Siempre pensé que vendrían del cielo, pero no es así. Viven debajo de nosotros y esperan su momento para atacarlos, ¿eh? He intentado advertirles, pero nadie me cree. Dicen que estoy tarumba, pero se equivocan. Solo yo veo las cosas como son. Los extraterrestres existen, o más bien los intraterrestres. ¡Viven! ¡Balas y bombas! ¡Encantado de ayudar! A ver, espera. Este juego gana muchísimo en cooperativo. Pero muchísimo. Y me he enfrentado a un boss que me ha costado horrores. Que al final me lo he conseguido vencer haciendo un Chang Wei. Que era, básicamente, aprovechándome del escenario, metiéndome en un punto del escenario que no me podía atacar. O casi nunca me atacaba. Y matarlo casi por aburrimiento. Casi suerte que no lo he streameado, porque he estado 40 minutos para matarlo. Mierda, ya están aquí. Eso es, zurullos andantes. Nuestros seguidores se apeinaban en la ciudad en busca de la cámara desde antes de vuestra llegada. Ingenuos. ¿De verdad creíais que nos ibais a adelantar? No te preocupes, busca cámaras. La llave es nuestra, así que la cámara también. ¡Y el corazón roto! ¡Vamos, mierda seca! ¡A ver Tyre, de verdad tienes que venir aquí a, 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 a lamerme las manos! ¡A ver, me ha dejado las manos pringosas, joder! A ver, a este... ¡Ay que me da, hijo de puta! ¡Pues, catacroker! ¡Pues, catacroker! A ver, ¿qué es lo que pega ese mamón? Vamos a quitarnos de en medio. ¡Vamos, catacroker! A ver, es que tengo las armas... Que he usado antes y es... Son muy lentas en la cadencia. ¡Voy, bestia! Bueno, la bestia no me preocupo tanto porque la puedo resucitar con el especial. Vale, la he tirado, ¿me la he comido yo o...? Que el logro de matarme yo mismo con una granada ya lo tengo, ¿eh? Esta es muy buena pero... La cadencia tarda... y además que tarda mucho en arrancar. Pero luego quita una brutalidad. Desata el infierno. ¡Aquí va una granada! ¡Voy a saltarme y representarme! ¡Búntame, ¿qué más? Pues está bien empleado. ¡Aquí va una pizca de pimentón! ¡Sería mal cubrirse un poco! ¡Vayamos de frente! ¡Nos vemos! Sí, se supone que no tienen solo x personas, pero ya he escuchado yo de que x personas tienen muchas ganas de WhatsApp, de sentirse especiales y de soltar todas las mierdas que pueda, hijos de puta. ¡Genial! ¡Ya me estaba aburriendo! Que está aquí la perra en plan, déjame sitio, yo estaba ahí y estaba dando por culo en plan, ahora tirando del cable de los cascos. La estación Apolion le da la bienvenida como a un viejo amigo. ¿Qué hay colega? ¿Tienes buen aspecto? ¡Vamos! Vamos, acá. ¡Vamos, acá! ¡Vamos! 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 ¿Otra vez? ¡No! ¡Pero déjame vivir! ¡Déjame vivir! Joder ¡Nada! 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 Bueno, pero... Si luego sale... ¿Eso que te lleva...? ¿Kosuke? Joder tío, acabo de salir y ya me está... ...pegando bolillazo... ...que me ha ido... ...que me ha ido... ¡No! 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 a ver dónde está ¿Pero cuánto tiempo tienes tú para estudiarte el temario? A ver, que acabo de salir, que acabo de salir, no abuséis. No veas, ¿no? Aquí sí se nota el cooperativo, tío. A ver, que acabo de salir, que acabo de salir. ¡Allá va! ¡Vamos! A ver, que acabo de salir, que acabo de salir, que acabo de salir. Ahí vamos a ramplar porque, no veas, ha estado completito el tema. ¿Dónde están los verdes, al menos? No. Cuatro meses. Estación Apolión, donde se juntan la industria, el transporte y el lujo. Una intersección de tres sentidos. Estación Apolión, pruebe las cápsulas de viaje privadas. Tírese ventosidad este camino al trabajo sin que nadie le moleste. Está bien eso. Estación Apolión, aromatiza el vagón del tren con su fragancia anal. Lo has rastreado, ¿no? Deje que nuestros limpiacunos le brillancen las posaderas. Sí, lo sé, lo sé. Deje de morir de una vez y compra un escudo mejor. Todo lo vamos a entender. Suelo negociar con órganos, pero esto valdrá. ¡Oh, es para mí! ¡No hacía falta! ¡Cuando mañana te disparen, desearás haberte gastado más hasta hoy! Gracias. Gracias. Sí, eso es bueno. Un momento. Tendría que ir buscando un nuevo escudo. Próxima parada, una banda de Gil y Memo. ¡Enemigos, por aquí! No es tan poco... Ese se ha bugueado, ¿eh? ¡Vuelve! 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 ¡Las circunstancias lo son todo! Las circunstancias lo son todos. ¡Todo! ¡Moré, de una vez! ¡Moré, de una vez! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No me he riesgado a pasar por las vías Me arrepiento y he ganado ¿Y tú? ¿Has pensado unas últimas palabras? ¡Cómese! ¡Hácelo lo que sea! Aún te queda mucho por hacer Bien, os leo Qué bonito Qué bonito intentar venderlo Sí, sabemos de lo ideal Pero bueno Ese espécimen es nuevo para mí Guardiales, protegen las cámaras de quien esté lo suficientemente pirado como para abrirlas No se alegrarán de vernos Vale, nuevos tipos de enemigos Vale, Diego, hola Lamentablemente eso me duró solo dos años Sí, esas cosas Yo durante muchos, muchos años trabajaba de otro horario Entraba A las tres Salía a las diez Dos días en semana de descanso, obviamente Que podían ser fines de semana o podían ser entre semana Te oigo, bestia Tú eres una presa Es lo que hay Venga, ¿quién está conmigo? Hostia Aquí va una granada Levanta, pequeño Aún nos queda mucho que cazar No, 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 no Muy buena, pequeño A ver Toca matar Me gusta tu entusiasmo, bestia Bueno Después de encontrar la primera cámara Atlas me envió a todos los recovecos de Promicia Pero lo cierto es que no encontré ninguna más Al poco tiempo me empezaron a acusar de ocultarles información Pero juro por mi honor que no hay más cámaras en Promicia Y menos mal, la verdad Si dejas libre a un monstruo en una ciudad Más te vale tener otro que le plante cara Eso lo aprendí en un documental antiguo de antes de la expansión Menud En un norützen Y una edición Andalucía No película Y ahora andas curando otra cosa, Kosuke. ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a hacerlo o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánta gente le estás ahí? ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, tío! ¡Te tomo la palabra! Porque los quiero probar. ¿Sabías que tiempo atrás la muerte formaba parte del ciclo de la vida? ¡Viva la ciencia! Sí, porque era humo. La nueva consola de Atari, la verdad es que pintaba poco tracipa. ¿Son cosas mía o el cálbico la agafó? Es que no sigo los vídeos de este hombre, pero creo haber visto algo de que le gustaba o... Como ese tío ni tiene ni coherencia en sus palabras ni mierdas. No me extrañaría, o sea... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver que os leo. A ver lo que dices. Daniel Dede, ¿vale? Otra vez haciendo el guía 5. ¿Los que han pagado se me han quedado sin nada? Pues seguro que les gustaba. Los que han pagado no sé hasta qué punto se quedan sin nada. Pero vamos. Que apostar al día de hoy por un crowdfunding... Eh... Tiene un pelín de riesgo. Pero bueno. También hay que pensar que el que apuesta por un crowdfunding... Al menos tiene que tener... Una pequeña solvencia económica como para que estas cosas... Salvo que se vayan a los tiers de estos súper caros... No le duelan demasiado. Que guay. Tienen máquinas de estas por todos lados. No le duelan demasiado. No le duelan demasiado. No le duelan demasiado. Eso está bien. A ver. Vamos a vender. 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 Es básicamente un piso para ver. La oportunidad vuelve a presentarse. Esta recupera salud. ¿Cuánto vale esta? La podría comprar. Tengo que hacer en Francia con tres personas. Claro, ya es una marca y vete tú a saber la marca. ¿Quién la tiene en cada momento? Así que es para mirárselo. Otro día más, otra oferta inigualable de municiones, Marcus. ¿Sabes dónde encontrarme? No soy un doctor de verdad, pero aún así mis medicamentos funcionan. Esto no se lo suelo enseñar a cualquiera. Vamos a ver si recarga más rápido. Listo. Va, 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 va. ¿Habrán vivido de lujo? Y ahora... Esto... Esto de muy mal humor. ¡Ahí! Ese arco es la entrada. Pon la llave en el pedestal. La caza me ha traído hasta este momento. ¡Allá vamos! El devastador. Eh... ¡Sí! ¿Devasta muy bien? ¡Ah! Muy débil para sobrevivir. Esto... Esto es de estos bichos que... Pero tú... Pero, 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 pero... ¡Que me ha biloteado! A ver... Vale... Esto... Al menos... Esto parece que le quita más. ¡Mira esto! ¡Aquí va una parada! ¿Vamos a hacerlo o qué? ¡Aaah! ¡Está débil! ¡Dale caña! ¡No consigo hacerle ni un raspón! ¡Hala! ¡Dispara esas cosas brillantes! ¡Ehhh! Eh... ¡What?! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y tan segunda oportunidad, si estoy metido debajo del puto bicho. ¡Gracias! 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 ¡Están transformados! ¡A ver! ahora pero 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 esto debería ayudar esta heavy dale caña allá va ya estás muerto eres consciente oh si 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 da gusto ir de caza ha soltado cosa el orgullo de los cabronazos en serio buen trabajo si joder ha sido la hostia Abba te dije que esperases en la nave aquí no estás a salvo y perderme la oportunidad de ver una cámara en directo mira esto Abba aún no eres una busca cámaras esto no consiste únicamente en correr hacia el peligro sin pensárselo si no ves busca cámaras entra tómatelo con calma yo voy a tener una pequeña charla con mi aprendiz y ahora el botín de la casa este sitio debe de tener como unos cien años puede que hasta doscientos Abba tenemos que hablar esto no es una broma si si ya claro no toques nada que va seguro que no bueno voy a leer a ver a ver el Meriskelter 2 para Switch y también el primero yo el primero jugué Vita estaba muy bien aunque donde los quieras empecé en Switch claro creo que la primera parte si la tengo también empecé Vita pero fue uno de esos juegos que yo no llegué a jugarlos y la segunda parte pues a lo mejor la si la puedo pedir la IA se ha portado bastante bien me ha curado bastantes veces pero en otros juegos no están tan así busca cámaras me oyes que no cunda el pánico solo estoy probando un nuevo dispositivo de comunicación basado en los poderes de Lilith parece que la señal eco no puede penetrar las paredes de la cámara así que tengo que usar esto tengo curiosidad por saber que encontrarás ahí dentro holo inventario lleno si la IA del Gear 5 que te diga Diego que te diga Diego que tiene que estar contentísimo con la IA de bueno luego vendré unas pocas ¿qué es esto? el mapa de la cámara nos ha traído aquí por algo este dispositivo debe de ser importante yo también tío cuando veías que el compañero era un puñetero saco de carne que decías tú me estoy cargando me estoy cargando el bicho este yo solo porque no hacía absolutamente nada yo sólo me estoy cargando las licencias como si A ver, aparte de la beta de Iridio. A ver, que me he liado, que me he liado, un momento. ¡Oh, sí! Iridio, Tutiplen. ¡Oh, sí! Las baterías de mi mando se están agotando. ¡Sí! Y más mierda. A ver, vamos a ver qué puedo tirar. A ver, a, 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 a. A ver, a, 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 a. A ver, a, 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 obstáculo muy digno. Déjame ver qué hay en tu interior. ¡Fascinante! Esta cámara está vinculada a una segunda cámara mediante un conducto de energía ancestral. Esas coordenadas parecen llevar a... ¡Eden 6! ¡Y en su segunda cámara ya tenemos nuestro próximo destino! Reúnete con Maya y su escurridiza aprendiz y volved a la nave. Vale, pero antes voy a romper esta mierda. ¡Quiero iridio! Es poco realista que... Un cofre que llevará ahí milenios tenga... Esto está hecho para alargar el juego. Porque, claro, llevo viendo iridio desde el principio. Pero sin poder cogerlo. Y ahora es cuando puedo partirlo. Muy bien. Muy bien. Que tampoco es que dé mucho iridio. No cargo pilas. Yo tengo baterías recargables de estas. Abba, intento mantenerte a salvo. ¿Avazonándome en la nave? Me dijiste que podría ser busca cámaras como tú. ¡Lo prometiste! Claro. Cuando estés lista. ¿Qué pasa, putis? ¡Ah! ¡Troy! ¡Mira lo que nos han dejado! Gracias por el trabajo sucio. Tío. Los saque a cámaras solo pensáis con el gatillo. Si seguís así, seré una diosa de verdad. Eh... Seremos dioses. Eso he dicho. Ahora, déjame a lo mío. ¿Qué pasa, putis? 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 ¡No! ¿Qué hacéis? Cogemos lo nuestro. Verás, los monstruos no protegen el poder de las cámaras. Ellos son el poder de las cámaras. Y ahora, barra libre. ¡Eh! ¿Y el parásito qué? ¡Gah! Nos vamos. Ya. ¡Deberíamos partirles la cara! ¿Y quién es esa cría? Tú, vale. ¿Pero ella qué? No es nada. Tu problema soy yo. Voy a ser una sirena. Y entonces limpiar el suelo con vuestra jefa. ¿Vas a qué? ¿En serio te crees eso? Cielo, si ni siquiera vas a salir viva de esta. ¡Suéltalo! Eso pensaba. ¡Saya! ¡Aba! ¡No! ¡Nos han cargado un personaje! ¡No! ¡No! Creía que eso solo me lo hacías a mí. Creo que a... cualquier sirena. Venga, tenemos lo que queríamos. Sí. Y mucho más. Pero, Ed, si al final te va bien lo de ser una sirena... ¡No! 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 Maya, se ha ido. Coge a la chica y vuelve a la nave. Yo informaré a Lilith. Está muerta. Maya ha muerto. Lloraremos cuando estemos a salvo. Ven conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Ay... Ay... No sé cuánto... ¿Cuánto dura este juego? P... No sé cuánto... Busca cámaras. Estamos en el puente. un momentito a ver vamos a antes de nada a vender cosas a ver bueno, voy a vender primero armas a ver, es la vendo me voy a quedar con estas ahora voy a ver y esta mierda también a ver no tengo ninguna bueno bien, vamos a ver que que puedo mejorar por aquí adiós ya está ya está ya está ya está lo siento busca cámaras hiciste todo lo que pudiste gracias por traer a Abba sana y salva y y tienes que decir algo vale, lo haré yo conocí a Maya de viva la prefería en ese estado qué mal ha sonado eso ahora ya no está entre nosotros y es lo que hay lo máximo que podemos hacer es luchar para honrar su memoria de la mejor manera posible en la guerra en la guerra siempre hay bajas a patadas o sea, abrid los ojos gente no me pidas que dé un discurso en tu funeral Lili no bromees yo nunca bromeo claro que tengo razón sé quién soy una científica brillante a la par que implacable y tú deberías saber quién eres por eso todos los que están a bordo esperan que digas algo y no podrán volver a sus importantes trabajos con los que mantienen este amasijo de chatarra espacial en el aire a menos que lo hagas Maya no era una simple invasora carmesí ni una busca cámaras era de la familia pero no podemos perder de vista nuestra misión vamos a abrir las cámaras así conseguiremos que su muerte no sea en vano que todo el mundo vuelva a sus puestos abrir las cámaras eso es todo si Maya está muerta es precisamente por eso deberíamos dar caza a los calypso y hacer que paguen por lo que han hecho no es tan fácil Maya siempre me decía que los busca cámaras corrían hacia el peligro y todas sus historias hablaban de ti tú salvaste Pandora tú mataste a ya que el guapo se supone que eres el halcón de fuego no no sé lo que soy pues descúbrelo Lilith antes de que alguien más muera por tu culpa le pegó un tiro a la niña busca cámaras siiii no puedo voy a ver si esta bien quieres yo haré los preparativos para el salto a Edenses no me dejan no me dejan no me dejan Cámaras. No sé qué decir, ya sabes, estamos en guerra. La gente muere. Y así debe ser. Pero no temas a la muerte. Ella te acogerá con los brazos abiertos al final de tu cacería. Gracias. No tenías por qué venir, pero me alegro de que lo hayas hecho. Toma, es su... era de ella. Seguro que quería que lo tuvieses. Estoy segura de que se están preparando para el salto a Eden 6. Deberías ir con ellos. Creo que necesito estar a solas un rato. Bueno, ¿qué hago, gente? Un momento, me voy a acercar al ordenador. Un momentín. Sí. Tirarme una granada a mí mismo no es una buena idea. Un momento, que sé, no me estaba hablando. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver si entro... A ver si entro... A ver... A ver qué me dice. Tengo un par de misiones secundarias por aquí y éstas, voy desde aquí abajo, si o si. ¡Neru Neru 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 Neru! ¡Qué sustazo! Un bienvenido, Alien 980. Un saludo para ti. Pues va a tocar ir abajo, Benidio. Busca cámaras. Bien, has venido. Tenemos que ponernos rumbo a Eden 6. No hay tiempo que perder. ¡Lilith, tenemos una transmisión! ¿Qué pasa? ¡Holi, Mintud! Parece que hemos interrumpido vuestro duelo. Pero mirad esto. Puede que os anime. ¿Verdad? ¡Oh, qué recuerdos! ¡A nuestros seguidores les encantan! ¡Hoy más reclutados que nunca! ¡Joder! ¡Los poderes de la Selena Fiambre son fantabulosos! ¡Sí! Llevo todo el día fijando uvas en base y lanzándomelas a la boca. ¡Sí! ¡Vuestra amiga la ha palmado! Siempre un paso por detrás, ¿eh, Lin? Bueno, nos vemos en la próxima cámara. Cosa que para nada rima con chismes. ¡Hasta luego, Kito! La verdad es que me tengo ganas de recargarme los gemelos. Los monstruos no se preocupan por nada ni por nadie. Y por eso mismo son tan peligrosos. Tetanis dice que la cámara de Bromicia está conectada a la de Eden 6. Si los Calypso quieren echarle el guante a esa cámara, tendrán que pasar por encima de nuestro cadáver. Por suerte, tenemos a un amigo en la zona. Claptrap, pon a Hammerlock en videollamada. Ser Hammerlock será un placer. Seguro que se muere por oír mis numerosas aventuras. Lene, Wellnight Jacobs a tu servicio. Siento informarte de que los hijos de la cámara han capturado a Hammerlock. Y parece que han venido a por mí. ¡Un paso más! Un momento, gente. Un par de minutos. Voy al V.C. Creo que tengo aquí una pantalla de volvemos enseguida y todo. Tardo nada. Gracias. 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 Lo duro es que todos los que había ahí que cuando yo lo veía me resultaban mayores que yo ahora cuando lo hicieron eran mucho menores de lo que soy yo ahora es más porque ¿y, qué es que? El viejo era el que tenía 30 y pico. Jejeje. A ver. A ver. Ojalá pudiera darte la bienvenida a Eden Seix como es debido, pero esos malvados hijos están por todas partes. Me he atrincherado con algunos supervivientes en la cabaña familiar. Los suministros escasean y estamos rodeados. Necesito tu ayuda. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Muchas gracias! Pues luego cuando esté en el PC yo te lo envío, ¿vale? Eh... Sakuya, un segundito. Ya se vuelve a Youtube. Si es que... Twitch... No mola alguno, pero bueno. Siempre agradecer que esté suscrito. Enhorabuena, enhorabuena. Mataron a mi padre porque se negó a entregarles nuestra cámara y ahora vienen a por mí. ¿Qué plataformas tenías? Haciendo mucho preguntar. ¡Pobres desgraciados! ¡Oye, busca cámaras! ¡Ven aquí! Bueno, ya se habrá ido. Pero al menos está bien eso de que salgan los ganadores. Que esta es la diferencia de un concurso de Twitter. Que los concursos de Twitter, como participaban un chorreón de gente que realmente no nos seguía, pues luego no se enteraban. Esto mola porque realmente el premio solo se dijo en el directo. Y bueno, se puede haber grabado, pero no se ha publicado como tal. Por lo que es una persona que no lo ha visto. Sí, al combate. Por lo que quieras que no. Motiva un montón. Motivo un montón. ¡Suscríbete! ¡Que es un cabrenazo hace 21! ¡Cae y renace para la carcería! ¡Es que tal es otro cabrenazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es así! ¡Suscríbete! 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 no sirve para nada otra cosa es que lo encuentre sus suscriptores que te aporten diga mira lo ves te llega a la de esta lo vea y dice mira pues me aporta yo al principio es que quería tener también el canal de youtube muy limpio también el hecho de que yo tengo mi canal propio o mi cuenta propia mejor dicho porque ya se quería hacer vídeos pero no deja hacer directo desde el móvil tío el móvil que tengo yo tiene un pedazo de cámara que es la leche y ah 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 algunos días cazas otros te cazan y ah ac ah ah A ver, es plato lento. Oh, no vea, me ha dejado tibio. Un momento que os lea y ya subo el punto de habilidad. Sí, a ver, lo tengo abandonado porque es que tampoco tengo tiempo material para muchas cosas. Y dice lo de Kosuke, el viejo de gran hermano tenía 34 años, sí, tío, tenía 34 años y ahora tú lo piensas, dice, tú a ti no te dicen que tiene 34 años, tú lo recuerdas y dice, se tenía en lo menos 40. No, no, no. Estaba cascado ya en su momento. Bueno, que no subió el punto de habilidad. A ver. A luchar. A ver. A ver. A ver. Ah Joder, tío pues nada bueno el canal de youtube pero toda la semana se sube algo aunque sea realmente el vídeo que ya se ha emitido en directo los martes es que este mapa es enorme por cierto Seth no ha querido entrar porque no se quiere spoilear nada de de borderland 3 yo le he dicho que bueno no tenía que entrar a ver el vídeo oh mira una misión por ahí que la gente no tiene rodillas tus amigos siempre te dicen para el carro caja prisas que estoy comiéndome un sándwich te resulta familiar el término huellas de frenado pues entonces ponte al volante me llamo prisa súbete a ese ventajista y ponte en marcha no no me gustan las misiones de conducción sobre todo cuando no está mal a lo mejor aceitas grog sí que te podrá patrocinar flash a lo mejor Es que es muy malo el sistema de conducción. Sí, bueno, con eso que me quiere decir Kosuke, en Málaga hay mucha gente, mucha. ¿Qué me pone la pierna encima? A ver, ¿dónde mierda tengo la tira? Vale, por aquí puedo tirar. Pero esto es un puto vehículo sin armas. Dale lo suyo a esos pistones con aceite, Scroo. Aceite Scroo. Conducir bien exige pelotas. Venga, son otra rampa más. Eh, ¿y esta no me la cuenta cuándo ha quedado mejor que ninguna? Injusticia. Venga. Una prueba más y luego ya será hora del gran momento. Salta sobre los troncos. Supongo que son los troncos de antes. A ver, la peluca... Sí, me estás hablando el gran hermano. Vale. Vamos a probar de nuevo. ¡Vamos! Deberías correr… ¡¿Ah?! ¡Il! ¡¿Pues esto ha pasado! ¡Oh, no me pierdas! Encima, Flash. Bien, ¿tienes todo listo para el gran salto? Tiene tres partes, y yo solo he visto a una persona hacerlo bien, mi padre. Vamos, Eje, tengo plomo para repartir. ¡Una muerte justa! ¿Me he quitado el bicho? ¡Lo que me traje a ti, este momento! ¡Qué mal! ¡Te voy a abrir el canal! A ver, lo que dice, yo cuando estuve en la data... ¡Hostia! A ver, que yo me conozco casos... Casos de... Ambos casos... El que no aprobaba el... El teórico... Ni queriendo... Y luego estaba... El caso de... Del que no aprobaba el práctico, ni pa' atrás. ¡La cacería alza el vuelo! Yo los aprobé los dos a la primera. Pero a mí me costó el carnet... Yo no me lo saqué con 18, me lo saqué con... Comentí... Ajá. Ajá. ¿Llegaré? ¿No llegaré? falta es la música de pues está bien la cosa pues está bien la cosa ahí está mi coche ¡D Cobultad! ¡Buenos! ¡Trołyno 10! ¡Nelo, Nelo, Nelo Lelo! ¡Lelo, leo leelo lele! Yo es que no estaba motivado de sacármelo, hasta que me lo motivé y me lo saqué nada. Cogí una semana, me dije pedir la fecha del examen, que creo que ahora ya eso no se puede hacer. Tienes que asistir un mínimo obligatorio. Un momentito. No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. ¡Suscríbete! ¡Iba ya! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Necesitamos! ¡¿Que tenemos?! ¡¿Qué pasa?! 90 clases no sé por qué 90 clases están a la de 30 minutos 45 minutos y la de una hora se me está acabando la batería del estudio buscar voy a buscar algo un momentín que creo que tengo aquí una 90 clases no sabía conducir bueno con esa cantidad de clases es que muchas muchas personas se cierran en aprender y no hay cojones no hay cojones ah yo me lo conozco de no era amiga mía pero si era amiga de d de un colega no y la tía se había presentado cinco o seis veces al práctico y pasó eso una cosa parecida un día que estaba probando a todo dios pues la tía cogió y se metió en dirección contraria por lo que ni queriendo pudo probarla y ahora me estoy cagando en todo porque he comprado un cable trenzado para para básicamente esto y no me furula pues el día que yo me presente creo que fui el único que aprobó uno de los que iba era un tío que tenía que sacarse el carnet de segundas porque bueno le habían retirado el carnet y no lo aprobó y otra que que metió la pata en una rotonda están durillos aquel día están durillos es más yo para mí lo hice bien e incluso me dijo señalizado aquí digo pero es que yo entraba por aquí en la rotonda y bueno ahí ya no y aquí al final pues me aprobó no pues nada no me cargue el cable pues cojo nudo es que a este cable le pasa algo porque cogerlo lo coge es más mete pilas greff no no meto pilas eso agradecer creo que esto es es Gracias. Pues tampoco lo pillas. ¿Pero qué me estás contando? Me está... Ya me está... Poniendo esto nervioso. Me está poniendo esto nervioso. Pues no sé. ¿No tiene? Pues encontré trabajo. ¿Tú te crees que le busca trabajo? Sabemos de qué va. Pues... Pues nada. Llegaste a seguir y dormir a donde tengo los cables y todo. A ver, tengo aquí unos dedos de Microsoft. Oficiales. Y tenía que venir el... Claro, este sí. Ah... Ah... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que no escapé! ¡No la vanas! ¡Gracias! ¡Dé tú! ¿Has pensado unas últimas mal? ¡No ve! ¡No! 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 ¿De verdad que no le da ni una? ¡Hijoputa! Parece que artes en deseos de palma! ¡No! 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 ¡El filete de falda es la mejor parte! ¿Pero por qué? por qué me dice esa cosa el filete de falda en la mejor parte por cierto estado probando ahora los jalos y lo que ha dicho hay lo que ha dicho hay lo que ha dicho hay lo que ha dicho lo que ha dicho diegola no 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 que pasa ahora me voy a tener que buscar un cargador de batería externa porque algo me dice que la toma de carga puesta a tocar sí y tanto acá como que no estoy tocando el mando y mira mira no vale se me ha ido le ha dado un hamacuco al mando y ha tirado para adelante con un campeón no morir fíjate tú me he abierto paso a través del infierno y he vuelto despedazamos el robot no esta es mi parte preferida ¡Oh! Mmm... Me gusta más tu cuerpo sin vida. Oye, es que es un level 25. Yo tengo 21. Eso me va a biotear. Seguro. No, no. Es que me echa... Son 4 level 25. Se nota mucho, eh. En serio, no sé cómo tiene tanta fama los halos. Porque son buenísimos. Menos el 5. Y el 4 un poco así. La voy a pausar porque no voy a continuar. Voy a continuar con esto. Ya voy a ir cerrando. Eh... Están geniales, tío. Están geniales. No, no, no. No nos vamos a llevar bien. Al final no nos vamos a llevar bien. Diciendo tú estas cosas. El 5 tenía, y lo he dicho varias veces, el problema de que la campaña te dejaba muy en el aire. O sea, hacía referencia a cosas que no veías, que no habías visto. Y claro, llegabas a la campaña y estabas perdido. Y es que estabas perdido. No tenías otra. Luego ya te enteras que tendrías que haber visto una serie, que tenías que ver... No... No está la cosa bien. En fin. Voy a terminar por aquí hoy, ¿vale? Eh... Eh... Mañana no sé si haré directo de... De... De este. O tiraré por otro juego. ¿Vale? Yo sé que un día tengo que hacer el día yakuza. O sea, hay un día en semana que es... Jugaré por la noche a yakuza. Y nada más que yakuza. ¿Cuál día será? Ah... No lo sabemos. Y me tengo que terminar el puto Link Awakening que... 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 Que ahora he dejado la suite del lado. No lo estoy tocando. Así que veremos a ver. Ese me lo tengo que acabar ya por... Por cojones. En fin. Gente. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por todo. Y... Nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, en Discord sigo estando un ratito más. ¡Hala! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!